Hay grupos de lectura, los grupos mayores que empezaron a romperse el aire, pero ya los teníamos que llegar a Miguel Hernández y bien contentos, y mundos que se abren, y las cosas más sorprendentes que han pasado. Tenemos un grupo que solo lee la Biblia del Terro, en un SSH de la Ciudad de México. Se digan, perdón, no somos machos, pero somos muchos. Que solo lee, eso es cierto, solo lee la Biblia del Terro. Porque uno está demostrando que en el suelo haces política titular, se toca tierra. Y el debate cultural no es maripasí, sino maripasí, me tomen también, chica. No vas a dar chance de que aprendan, que quieran, que oigan, que se acerquen. Es un debate complicado, no excluye, pero incluye, pero no excluye. Totalmente, los grupos de lectura, solo de forma. Le lama. Ahora.